Trabando Y tráeme agua con oxígeno muy lento Pa' nunca más dejar de respirar por dentro Y tráeme un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo Que este no va mal Y tráeme un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo Que este ya no va más Desesperadamente soñé despierto que Con tu calor y tu energía me alimento Siento que si probar un poco más de este Por la mañana ya no me despierto Mis ojos, respiración a tus ojos Le dicen que existe el obvio de reojo Yo solamente quiero conocerte Por las noches las manos te cojo Yo solo pido un espacio pa' respirar Que si te tengo cerca puedo volar Es que no quiero ponerme a pensar Solo respiro y te digo la verdad Sentimiento es un sentimiento Lo pido a probación y tu consentimiento No te pregunto, no, solo te cuento A mí no me molesta panar este sentimiento Solo pido un espacio pa' respirar Yo solo pido un espacio pa' respirar Solo pido un espacio pa' respirar Pa' respirar Pa' respirar Es que no quiero ponerme a pensar Solo respiro y te digo la verdad Que no quiero ponerme a pensar Que no quiero ponerme a pensar Solo respiro y te digo la verdad Que no quiero ponerme a pensar Respirar 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 Gracias por ver el video.